Un sabor muy marinero tiene el arpa en su trinar, es tiempo de comenzar este recital sonero. Sentimientos muy sinceros agitan el corazón, con jaranas de color y voces como miel, ponen todo a flor de piel, las sirenas con su sol. Una vieja que yo conocía, debajo de la cama que en casa tenía, y cada vez que la vieja soñaba el viejo le hablaba y así le decía. Esa vieja que yo conocía, debajo de la cama que aprendía, cada vez que la vieja cantaba, el perro le traba y así le decía. Que me gustan, que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted De pinmarín, de la pingüe, de cucaramanca, de títeres fue Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted Una vieja que yo conocía, debajo la cama un pato tenía Cada vez que la vieja ladraba, el pato cantaba y así le decía Una vieja que yo conocía, debajo la cama un pato tenía Cada vez que la vieja rezaba, el pato marchaba y así le decía Turutaca, 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 tu sombra Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted De pinmarín, de la pingüe, de cucaramanca, de títeres fue Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted Otra vieja que yo conocía debajo en la cama sirenas tenía Cada vez que la vieja cantaba sirenas cantaba y así le decía Otra vieja que yo conocía debajo en la cama sirenas tenía Cada vez que la vieja rezaba sirenas cantaba y así le decía Que me gustan, que me gustan, que me gustan las ocasiones de Inmarin de Dominguez de Cucaramanga a mi se le fue Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted Otra vieja que yo conocía debajo en la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba el perro ladraba y así le decía Otra vieja que yo conocía debajo en la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba el perro ladraba y así le decía Surundaca, surundaca, surundaca de Chucurumé Que me gustan, que me gustan así como usted De Inmarin de Dominguez de Cucaramanga a mi se le fue Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted Otra vieja que yo conocía debajo en la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba uno bajaba y a la otra subía Otra vieja que yo conocía debajo en la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba uno bajaba y a la otra subía Surundaca, surundaca, surundaca de Chucurumé Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted De Inmarin de Dominguez de Cucaramanga a mi se le fue Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted Ahora fue mi usted